La diputada local Xochitl Jazmín Velázquez Vázquez conmemoró este 23 de septiembre el Día Internacional de las Lenguas de Señas, en presencia de colectivos y personas sordas y con alguna discapacidad, provenientes de diferentes municipios del estado de Oaxaca. En entrevista, la legisladora señaló que es importante visibilizar al grupo de personas sordas, ya que enfrentan diferentes problemas en su vida diaria. Enfatizó que los derechos humanos para ese sector están plasmados en diferentes leyes, pero si no se llevan a cabo, de nada sirve que se hayan legislado. Pues hoy es muy importante conmemorar este día para visibilizar a las personas que de una u otra forma están viviendo esta situación. Además, Oaxaca es un estado diverso, es un estado incluyente. Hoy la asociación AEMA nos invitó a que viniéramos a conocer esta lengua de señas a través de diferentes talleres, capacitaciones que ellos van a realizar. Vamos a visibilizar esta lengua de señas para transmitirla también de generación en generación. Desde el Congreso del Estado, como presidenta de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, vamos a buscar que en todos los espacios, tanto públicos como privados, se pueda difundir esta lengua de señas y podamos ya normalizarla. Donde vamos a realizar también una pequeña actividad desde el Congreso del Estado, porque como presidenta de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, tenemos que difundir estas actividades. Hay pocas personas que se dedican a difundir la lengua de señas y es importante que ya todas y todos los conozcamos. Velázquez Vázquez señaló que el principal problema que enfrentan estas personas es la educación, ya que muchas no saben leer ni escribir. La congresista y actual presidenta de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Cámara de Diputados Local dijo que para atender este problema hay que hacer equipo, no hay que dejar a estas personas solas. Por ello se legisló para que el 25 de septiembre fuera el Día de las Personas Sordas y de su lengua de señas mexicana. En la conmemoración, la vicepresidenta de la Asociación de Sordos del Estado de Oaxaca, María Isabel Espinosa y otros exponentes más, coincidieron que las dificultades para las personas son muchas, desde hacer trámites en diferentes instituciones, en el cine, al cruzar una calle y la educación, ya que por falta de intérpretes, de lenguaje de señas, muchas de las personas sordas sufren el rechazo de los maestros y de sus propios compañeros. Este día es la conmemoración y más que nada el Día Internacional de las Lenguas de Señas que se celebra el 23 de septiembre. Tenemos una semana de celebración para reconocer la lengua de señas a nivel internacional, pero también recordamos la lengua de señas mexicana que está aprobada por el Congreso del Estado hacia nosotros, que es el Día Estatal de la Lengua de Señas Mexicana. La barrera más difícil que nos hemos enfrentado nosotros es en la educación. ¿Por qué? Porque no nos aceptan y no aceptan a los niños sordos a una buena educación. Es la problemática que hay y porque no hay un maestro o una persona que esté adecuado a atender a las personas con discapacidad auditiva. Con información de Óscar García, Imágenes de Eric Díaz, MVM Digital.